se empieza a gestar, se empieza a sentir, se siembra, un estado de insatisfacción. Marte entra en Pisces, moviendo y trayendo una energía no afín a lo que sería la espiritualidad, tratando de concretar o materializar unicornios, es decir, buscar unicornios, acciones tal vez un poco utópicas o fantasiosas, sin sentido, agarrar una mochila e ir en busca del Grial. Sin que haya por ello un plan, una ejecución de algún sentido, no sin sentido. Así que esto sería en tránsito, vamos a ver en este diccionario astrológico, Marte en Tránsito y Marte en Pisces, Marte en Tránsito en Pisces y Marte en Pisces en la Carta Natal. Así que, bienvenidos, mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a la campanita, Marte en Pisces. Primero vamos a ver cómo es una persona nacida con Marte en Pisces. Estamos hablando de personas, las sandalias del pescador, que serían las personas que se pueden poner en el lugar del otro, que andan con zapatos, aunque no sean de su talla, con un humor variable, a veces ese humor inocente o, digamos que, atractivo. Es el fuego ahogado, no sé, pero jugando a la vez, ¿no? Marte en Pisces tiene también estas connotaciones de sembrar algo, son las personas que acumulan, 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 hasta que un día explotan. Sienten a veces que van contra la corriente, que hay una iniciativa muy fuerte, pero tal vez hay que revisar las motivaciones. A ver, Marte sería el liderazgo, el yo soy. Mi autoconocimiento, mi reconocimiento a mí mismo, no autoconocimiento, mi reconocimiento a mí mismo. En Pisces se tiñe a través de lo emocional. ¿Quién soy emocionalmente? ¿Qué tipo de liderazgo llevo en mi vida? Totalmente emocional. Pueden ser personas que lideran victimizándose, es decir, es la madre que siempre está pobre de mí y aglutina a todos que estén todos pendientes de ella. Es decir, un liderazgo sutil, que no parece tal, pero que termina diciéndole a los demás qué hacer. El sacrificio, digamos, yo me sacrifico, hago, hago, y obligo a todos mis compañeros a ser igual que yo, para no quedar desbalanceados. Un liderazgo sutil. Marte en Pisces es totalmente emocional, son personas sexualmente, es la emoción hecha carne, hecha sexo. Son los que son muy creativos, sobre todo músicos, con inspiraciones casi baja la musa, erráticas, de repente aparecen, pero necesitan el ambiente. Tienen que ser un ambiente caótico. Entonces giran, 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 de vuelta hasta el pun, aparece. Entonces hay que saber esperar sus procesos. Esto aplica a cualquier arte, también a escritores, a pintores. Es un elemento muy artístico, es un buen lugar para canalizar semejante cantidad de energía, y si no va a ser lo sexual. Es la acción que proviene de una inspiración, de una epifanía, de una utopía. Ahora bien, ¿cómo es el momento que vivimos de Marte en Pisces? Lo que se llama en tránsito. Dos músculos, es gratis, te suscribís, tocas la campanita para acceder a información que te permite ver las cosas a otro punto de vista. Y si lo puedes hacer acá, lo puedes hacer en tu vida. Si lo haces en tu vida, vas a tomar decisiones mucho más acertadas. Así que te invito a la tribu. En tránsito significa que vienen momentos de exacerbar, exagerar lo emocional. Eso ayuda a tener actos compasivos, solidarios, sacrificados. Dejo de ser yo para ser vos, dejo mi vida para ir a ayudarte. ¿Qué? Pero de los cuales te podés arrepentir luego, ¿eh? Porque así como fui, después digo, uy, ¿qué hago acá? Por lo tanto, con una guerra mediante como la que vivimos en este momento, pueden haber actos heroicos sin sentido, que no conduzcan al resultado esperado. Y puede haber también motivaciones realmente ilusorias, ¿no? Vamos a liberar por esto. Pero espera, igual, aunque hagas eso, no lográs eso. ¿Entendés que estás como mezclando las cosas, confundiendo? Le voy a poner un cono de lado, ¿no? Acá le decimos cucurucho en Argentina, a un caballo y digo que es un unicornio. Y creo que es un unicornio. Y nacieron los unicornios. Y eso, si es yegua, después da luz un unicornio y no sabemos cómo. Digamos, es estado de irrealidad. Yo creo que Marte en Pisces, en tránsito, es un estado de irrealidad. Llevado a la acción. Eso presta a la confusión, no entiendo por qué la gente hace lo que hace. Y si vamos a tener un panorama completo en este diccionario astrológico, recordemos que Marte es un arquetipo y se tiña, se pone la vestimenta del signo. Es decir, las acciones, esta energía masculina de plantar, de inseminar, de hacer efectivo algo, de liderar, de marcar individualidad, con la vestimenta de la utopía, el sacrificio, la compasión, la misericordia. Pero es un lobo vestido con piel de cordero. También puede ser eso. Que realmente cree en lo que propone. Realmente, hay que matarlos a todos porque la única manera es salvarnos. Y lo cree. Se pueden dar esa clase de personalidades también. En un tránsito y en la persona que lo lleva a cabo. También pueden ser personas, insisto, compasivas. Que con pasiones, digamos, me uno a tu pasión. Tu pasión y la mía no se diferencian. Y puede haber muchas personas haciendo cosas que no saben por qué. Porque fueron motivadas por los medios de comunicación. Por una moda. Y como Neptuno está tan activo, porque acá va a tener una conjunción muy fuerte, los dos regentes, los dos hermanos, Marte es como que se viene a liar a ese. Como diciendo, sé más vos, sé más Neptuno. Vamos a ser todo más pisciano, aunque el sol está en Aries. Apago el fuego del sol. Vamos todos juntos a apagar el fuego del sol. Que parecería imposible, pero lo van a intentar. ¿Y qué es apagar el fuego de eso? Apagar el fuego de la conciencia. No seamos conscientes de lo que pasa. Creamos no en el unicornio. Y no voy a verificar si eso es algo ficticio, artificial. Prefiero creer. Entonces, es el estado de confusión necesario para que surja un nuevo modelo. Siempre tenés que ver en la carta natal el dispositor, que sería el regente del signo donde está el astro. Es decir, en este caso Neptuno. Se puede tomar también Júpiter, serían los dos. Pero bueno, generalmente uno toma Neptuno como cabeza. Y cómo está aspectado Marte al sol y a la luna. Es decir, qué estado de conciencia inconsciente. Si por ejemplo es Marte conjunción la luna en Pisces. Es una persona que se maneja solo por la intuición. En estado inconsciente sus acciones no remiten a ninguna lógica ni a estado de conciencia. No sabe lo que hace. En cambio en el sol, sí sé lo que hago. Quiero ser líder. Por ejemplo, voy a fundar una ONG. Vamos a hacer esto. Pero se te va a ir la vida. No importa. Voy a reclutar a las personas. Blah, blah, blah. En estado de conciencia. Así que hay que ver todo el panorama en la carta natal. Pero al menos esto te da un indicio. Te acerca. Y también nos acerca al momento que estamos viviendo. Y a los peligros y también a las cualidades que se exacerban. Por ejemplo, yo digo que están naciendo futuros genios que van a cambiar lo que llamamos música de acá a 20 años. Están naciendo ahora esos músicos que van a ser un antes y un después en lo que es la música en la humanidad. Por la conjunción de Júpiter-Neptuno, Marte y Venus en Pisces. Recordemos que también está Venus. Entonces, materializar lo imposible. Y esto también habla de un estado de epifanía, de milagros muy fuerte. Por eso yo puse genera un milagro en tu vida hasta el día de Pascua para que ustedes lo puedan adquirir y puedan aprovechar y canalizar correctamente esta energía. Y seguí las reglas de un curso de milagros porque fue revelado. No es un conocimiento lógico, es revelado. Entonces viene muy acorde a la energía de este momento. Recuerden, hasta el domingo, mil pesos argentinos, nada más. Domingo de Pascua. Y si lo ves en otro momento, listo. Quizá lo reedité, no sé, pregunta. Son las cuatro reuniones, más de diez horas de grabación, con todos los ejercicios, las meditaciones. Pero, ¿por qué los milagros? Es hacer posible lo imposible. Y Marta en Pisces viene a dar esta tocada final. Vamos a hacerlo. Son las personas que también dan esta tocada final cuando sea necesario y se quedan esperando, observando, observando. Y nadie se anima, no sé, están todos. Bueno, vamos a saltar. Bueno, vamos a saltar. Entonces alguien tiene que hacerlo primero para que todos lo sigan. A veces manda primero y después lo van a seguir. Es el liderazgo necesario, sacrificado, de valentía, inconsciente. Porque como es el primero, no sabe nadie qué pasa. Entonces se manda. Jesús. Voy a ser el primero en hacer esto, aunque no sé, digamos, como que quedo en la humanidad como el único, el primero. Síganme. Es la capacidad de hacer milagros totalmente. Así que aprovecha este impulso. Nos seguimos viendo en todos los videos. Besito y no la bolsa.